Y hoy en el Día Internacional del Bullying hemos vivido un programa súper emocionante. Una pasada. Gracias a vosotros que habéis conseguido que el movimiento Ni Paso Ni Me Paso vuelva a ser Trending Topic y además con el nuevo hashtag del día de hoy, Todos con Sofía, un hashtag que hemos creado así, pues por la historia que nos han contado de Sofía. Bueno, alucinante pelos de puntos, habéis volcado, sois muy grandes y además yo creo que ha recibido un montón de apoyo Sofía, que por cierto se viene para casa, se viene a la radio a conocernos. Sofía es una chica de 15 años que hemos conocido y su historia, que ha sufrido bullying, que ya está saliendo adelante y que su gente nos decía que molaría, ¿no? Que recibiera ese apoyo para seguir saliendo adelante y lo hemos conseguido gracias a todos vuestros tweets y bueno, y ya como colofón viene aquí a la radio a conocernos, vamos a estar con Sofía un ratito y además fue una sorpresa. Sí, a ver qué será, qué será, Mateo, ¿lo podemos decir? No, bueno, mejor lo vemos en el reportaje. Venga, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!